Hola, si eres propietario o gestor de alquileres vacacionales es probable que hayas oído hablar del modelo 179. Si no es así, no te preocupes porque en este vídeo vamos a explicar en qué consiste, quién debe presentarlo y cómo debe hacerse, incluidos los últimos cambios aprobados el pasado 27 de febrero de este mismo año. Quédate para enterarte de todo. Es una declaración que obliga a informar sobre el alquiler de las viviendas turísticas situadas en territorio español a la agencia tributaria. De hecho, está dentro de los modelos para la declaración de la renta. Al ser una declaración informativa, no trae como consecuencia el pago de ningún impuesto y su finalidad es la de regular todos los pisos considerados turísticos y detectar aquellos que trabajan de forma fraudulenta o que no declaran todos sus ingresos. Deberán presentarlo todas aquellas personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre los propietarios y los huéspedes, ya sea a título oneroso o gratuito. Es decir, esta declaración solo deben presentarla plataformas como Airbnb o Booking y los gestores de viviendas que actúan entre nexo de ambas partes y, esto es importante, facturan directamente al viajero. Ni propietarios ni huéspedes tendrán que presentar este modelo, pero recuerda que no te exime de tu obligación como propietario de presentar los ingresos que hayas obtenido a través del alquiler vacacional en la declaración de la renta. Tras la última publicación en el BOE del modelo 139, se ha considerado que la presentación se realice de forma anual entre los días 1 y 31 del mes de enero de cada año. Este cambio será aplicable a las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio 2023 que deberán presentarse en enero de 2024. La información que se solicita es la siguiente. Datos personales tanto del dueño de la vivienda como de los viajeros que se han hospedado en ella. Dirección y referencia catastral de dicha vivienda. Fecha de inicio y número de días en los que ha sido alquilada y el importe cobrado por ello. Además, serán opcionales el número de contrato de arrendamiento, el método de pago o la fecha de intermediación de dicha operación. Esperamos que este vídeo te haya servido y te dejamos en la caja de la descripción algunos enlaces que pueden servirte como otras preguntas frecuentes, el enlace donde debes hacer la presentación o el enlace del BOE en el que se habla del modelo 179. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.